Ahora vamos a recibir a Sebastián Díaz Ramos que descubre la música a sus 15 años cuando empieza a tocar la guitarra y a formar parte de una banda. ¿Sabés dónde es Martín Sebastián? ¿De dónde? De Ushuaia. Ushuaia, qué hermoso. Bueno, tiempo después se muda a Buenos Aires. Viste que siempre se dijo, Dios está en todos lados pero atiende en Buenos Aires. Donde participa en diferentes proyectos musicales que le permiten sumarse a la movida emergente porteña. Al cumplir 25 años se radica en San Pedro y continúa perfeccionando sus habilidades. Por ejemplo, el haber sido a Buenos Aires le permitió tocar una canción junto a Los Divididos. Ah, mirá. En el ciclo Argentina en vivo. En 2017 lo motiva a publicar su primer material solista titulado Bambú. A partir de allí su carrera va en ascenso editando un EP, cuatro singles y compartiendo escenarios con músicos como Pablo Pandolfo, Edu Smith, Vicentico, Vale Acevedo y Fidel Navarro. Mirá los tipos que te estoy nombrando, ¿no? Señoras y señores, se encuentra estrenado. Gracias. 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 Negociar. Un lugar neutral. Claro. Y dentro de todo, dentro de todo, está re cerca San Pedro de Capital. Así que, bueno, nada. Le metimos. Igual yo pensé que iba a venir, iba a durar, no sé, un año. Y acá estoy. Claro. Y ya hiciste tu vida ahí en Buenos Aires. Seba, y porque te recién contaba de la gasetilla que nos enviaron, que te viniste de Ushuaia precisamente a Capital. ¿Tiene que ver ese viaje con la música? No, no. ¿No? Me voy porque, por la familia, mi viejo se mudó de la capital y me voy a vivir con él. Y ya justo terminaba la secundaria y ya me quedé en Buenos Aires estudiando. Ah. Ahí está. Y me quedé allí en Capital. Ah. Después él se volvió para Ushuaia y yo ya me quedé. Ah. Después tu papá, no sé, ¿viven los papá, mamá, viven? Papá, mamá no. No tengo bandera chico. Entonces ahí se vuelve tu viejo y tenés familia en Ushuaia, en el sur del país. Sí. Están mis hermanos, tengo hermanos y mi viejo. ¿Y qué se siente estar tan, digo yo, tan lejos? Viste que uno dice, parece tan cerca, pero Ushuaia quedan en la loma de allá atrás. Sí, viste, es muy loco porque el medio de transporte más usado es el avión. Estás en tres horas y media, o sea que tarda lo mismo que venir de San Pedro a Capital en hora pico. Claro. O sea, pero bueno, sí, en distancia, de verdad, geográfica es muy lejos y en la vida misma, o sea, otras costumbres, bueno, ya el clima te impone una diferencia muy loca, viste. Sí, totalmente. Es una vida dura. Por el frío decís vos, ¿no? Sí, por el frío. Los días... Aparte, bueno, ahora está todo mucho más conectado, pero cuando yo era pibe, la lejanía se sentía, la verdad. ¿Sí? Tener recuerdos de esa infancia, sí. Sí, recopado. Pero esos pibes, Seba, ¿cuántos años tenés? Decís que tenés Benicio de 15, ¿fuiste papá de joven? Sí, a los 24. Ah, ahí está. O sea que tenés 39, bueno, somos casi de la misma edad. Bien ahí. Bueno, contanos qué es esto que estábamos escuchando en el comienzo de la nota, lo tuyo, lo nuevo. Me encantó lo que armamos y lo que estamos escuchando. Buenísimo, gracias. Se llama Para toda la vida, es una canción que grabé el año pasado. Yo también lo saqué, grabé dos canciones en... Te cuento, me fui a Mendoza en el 2022. Esto lo grabé en Mendoza, en Luján de Cuyo. Ah, qué lindo. Porque el productor, que es el guitarrista de Lisandro Aristimuño, Carly Aristide, vive allá. Y él me dijo, en vez de... Yo ya había laburado con él en un tema que salió en el 2020, en el 2021. Y me dijo, en vez de irme para Capital, ¿por qué no te venís para acá? Acá hay estudios copados, gente re pro. Y bueno, me fui para allá en dos días. Grabamos dos temas, que uno se llama Te vas, que salió al principio del año y ahora para toda la vida. Lo grabé allá, con músicos sesionistas de ahí, del lugar. Excelente. Sí. Un laburo lindo. Y si te... Preguntas que por ahí no me gusta hacer mucho, pero para descubrirte también en esta región. Si te tuvieras que encapsular dentro de un género, ¿qué género sería lo que haces? Y yo creo que como género primordial es la canción, ¿viste? Ah, sos del cancionero. Sí. Pero después, bueno, a veces voy mutando en los sonidos. Esta última canción es bastante folk, la anterior tiene aire más folclórico. Ajá. He hecho cosas con arreglos de batería electrónica, medio que voy a veces por diferentes lugares, pero todo nace de la canción, las compongo yo con la guitarra acústica en casa y... Claro. Y componés vos, haces todo. O sea, nace primero la letra y después le va poniendo la música, ¿cómo es ese proceso compositivo? Y medio que para la parra. Por lo general siempre arranca la música y después empieza con la letra. Mirá. Porque es pregunta que siempre hacemos, ¿no? Para ir descubriendo de los artistas, como... Hay algunos que por ejemplo dicen, no, primero va la letra y después vemos cómo le vamos metiendo la música, ¿no? Que es por ahí más raro incluso, parecería, ¿no? Claro, es que yo me considero más guitarrista de base, entonces me siento cómodo ahí. Y después ahí empiezo a componer, pero me cuesta, digamos... Muy pocas canciones las hice la letra primero, como método de escritor, ¿viste? Surge más, ¿viste? Cae cuando ya está la música hecha, se acompañan ahí como... Estuviste compartiendo, lo decíamos en el comienzo, escenario con Vicentico, con Palo Pandolfo, ¿cómo fue esa experiencia? Sí, tremendo. Bueno, lo de Vicentico fue más en festival. Compartimos un festival grande en Tierra del Fuego, la noche más larga en Venezuela, un festival grande. Nada, ahí, bueno, muy movida más de festival, viste, te cruzas atrás del escenario y nada más. Y no hay mucho de algo, claro. Sí, sí, obvio. Claro, en cambio, bueno, con Palo Pandolfo, qué sé yo, con Fidel Nadal, sí hemos compartido fecha y nada, re loco. Porque gente que yo escuchaba de pibe, viste. Eso te iba a preguntar, ¿qué te ha inspirado a lo largo de tus años, querido Seba, para hacer este tipo de música? ¿Qué has consumido de joven? ¿Qué escuchabas allá en Ushuaia cuando, me imagino los inviernos bajo cero, los veranos que son eternos, los días eternos, no? En realidad, entiendo que la noche llega a las 11, 12 de la noche, en pleno verano. Sí, ahora ya están los días re largos. Re largos, sí. ¿Qué escuchabas? Es tremendo, aparte amanece tres y media de la mañana. Claro, es tremendo. Sí, hermoso. ¿Qué escuchabas ahí en esa infancia en Ushuaia? Y mucho rock nacional. Me acuerdo de Pibito Pibito, te digo, 10 años, qué sé yo. En casa arranqué con el folclore, Mercedes Sosa, por mi viejo, viste. Ah. Y después ya empecé a chumpear muchos fitopáes, y ya de adolescente, Sumo, Divididos, era más rock. Bueno, y con Divididos pudiste tocar también. Sí, tremendo eso. Esa fue tremenda, sí. Ahí en Divididos, en Ushuaia también. Fueron en Ushuaia ellos y eligieron músicos del lugar, qué sé yo. Yo era un pibe, iba al colegio todavía. Ah, pero ¿y cómo se dio? Era un guachito. Porque hicieron como un... ¿Casting? Sí, un casting encubierto, porque la Municipalidad de Ushuaia había convocado bandas locales que vayan a tocar una especie de teatro, porque se rumoreaba que venía una banda importante en unos meses a tocar a Ushuaia. Y fuimos, y cuestión que cayeron los Divididos de sorpresa, y nos contaron que en cuatro meses... ¿A esa audición? Sí. ¡No! Mirá. Y nos contaron que en cuatro meses iban a tocar en Ushuaia, qué sé yo, y estaban buscando bandas para que abran el show. Entonces, bueno, buenísimo eso. ¿Pará? ¿Cuántos años tenías? Vos decís que estabas en el colegio todavía, ¿qué tenías? ¿16 años? 16 y 17. Ah. Y a los meses caen de vuelta, ya era enero, o diciembre, fines de año era. Y dicen, nos convocan que iban a estar los Divididos en Ushuaia ya porque en una semana tocaba el show y querían conocernos, que iban a decir las bandas que iban a abrir el show. Y en esa, de repente dicen, che, bueno, tenemos una sorpresa. Vamos a invitar a alguno de ustedes a tocar con nosotros ciertos temas. Y empiezan a nombrar y, bueno, me eligieron ahí para una canción que se llama El Burrito. Tremendo. Sí, claro. ¿Y qué me imagino? ¡Tremendo! Y, aparte, me dan una guitarra, me acuerdo, de 12 cuerdas que yo en la vida le tocaba a gata que tocaba 6. Che, escuchá. Bueno, ¿y tenés recuerdo fílmico de eso? ¿Tenés grabado algo? Sí. Lo bien, está en YouTube. Está en YouTube. ¿Está en YouTube? Ah, después lo vamos a buscar. Sí, porque fue un ciclo que se llamaba Argentina en Vivo. Argentina en Vivo, sí. Que se transmitía para todo el país, por la televisión pública, ATC creo que era, no sé, no me acuerdo cómo. Ah. Y... Está en YouTube, sí, porque tocaba tipo divididos, no sé, divididos en Ushuaia, Caballero de la Quema en San Juan, Mercedes. Sí, sí, me acuerdo, claro, claro, claro que sí. Sí, sí, fue la removida. Esto fue en el 2001, antes de que plote todo. Sí, sí. Y, bueno, quedó ahí, sí, quedó, sí. Es más, tengo más el recuerdo a veces por verlo ahí en vivo que de lo que yo recuerdo porque estaba tan cagado que... Sí, ¿no? Me imagino. Además, eras muy chico también, como para... Ya dividido ahí, era absolutamente consagrado como la aplanadora del rock, entonces, me imagino... Y a la primera etapa de ellos me han presentado a Naridón del siglo, estaban con Espagetti el rock... ¡Oh! Tremendo, claro. Sí, sí, che. Aparte había, no sé, diez mil personas o más. Y me imagino que esa experiencia ha sido para vos decir, esto lo quiero en mi vida, ¿no? Totalmente, es eso, es lo que vos decís. ¿Sí? Porque yo estaba tocando de pibito en... Bueno, en el circuito fueguino de aquel momento de... ¿Cómo es? Ahí está, hagamos un paréntesis ahí. ¿Cómo es el circuito musical de Tierra del Fuego? Y bastante reducido, son... Algunos bares, en Ushuaia, en Río Grande, en Toluín, que es un pueblo que está en el medio de las dos ciudades, en Tierra del Fuego, y que hay un solo bar. Y nada, o sea, estás ahí dando vueltas siempre. ¿Y por ahí tenías que irte a Santa Cruz también? No, no. ¿Cruzabas el charco para irte a Santa Cruz? No, no. Si metías más el salto directo a Buenos Aires. Ah, claro. Ahí está. Porque a veces es más complicado llegar a Santa Cruz en cuestión de tiempo y logística que tenía que pasar para Chile y volver a Buenos Aires. Sí, sí, sí. Conozco, conozco, conozco la forma. Sí, un bardo es hacer todo ese circuito, sí. Sí, sí. Totalmente. Claro, y cuando toqué con ellos, claro, vi que era una gran banda con una movida, una logística increíble. Sí, obvio que hay que decir, yo quiero esto. Y cuando tu viejo te dijo, me imagino, ¿nos vamos a Buenos Aires? Sí, esta es la mía, dijiste vos, me imagino, ¿no? Sí, me acuerdo de esa sensación de qué bajón que me veo de Ushuaia. Pero qué bueno. Y qué copado que voy a estar donde todo lo que veo por la tele voy a ir a esos lugares. Claro, empecé a obras, cemento, todos esos lugares que yo miraba por tele, viste. Claro, claro, claro. Bueno, contá, hoy me decías que la primer canción, ¿te vas era? Creo que mencionaste. La primera, al principio de año, sí. Te vas, mirá qué memoria, y eso que no tengo memoria, memoria a corto plazo tengo. Te vas, y ahora esta. ¿Van a formar parte de algún EP, Seba? ¿Tenés que grabar algo más? ¿Cómo vas terminando este 2023? No, para mí estas dos son como hermandadas, pero salen como singles. Ya salieron y son como hermanas, pero quedan ahí. Ahora ya para el año que viene estoy grabando canciones nuevas, que eso sí quiero que sea un EP, un CD, un disco. Ya estás grabando, ¿ahí mismo en San Pedro? No, en Buenos Aires. En Buenos Aires. ¿En qué estudio estás grabando? Sí, lo grabamos en estudio Tilo se llama. Ajá. Ajá. En colegiales. Igual lo que hicimos, estoy grabando con Manu Pineda, que es un gran productor, toca con Gustavo Cordera. Ah, mirá. En los rancheros. Ah, mirá, mirá vos. Sí, tocaba con Chá, no es capo. Ajá. Y él se... Mi propuesta nueva es como que estoy muy metido haciendo un bien canción, creo que es lo más pop que estoy haciendo. Canción media redondita, ¿viste? Y Manu es capo en eso, aparte de ser re talentoso. Y bueno, pegamos onda, nos conocimos en Roxy, yo este año fui a tocar al Roxy a Buenos Aires a abrir el show de una banda allá de la Patagonia que se llama Vos en Off. Y bueno, nos conocimos ahí, pegamos onda y empezamos a hacer esto. Yo tenía unas canciones que no le encontraba mucho a la vuelta y digo, Manu me va a entender y así fue. Mirá. Así que bueno, estoy en esa. Para nadie que viene ya, si Dios quiere, saldrá. ¿Y tenés los músicos, Seba? ¿Tenés músicos estables o cuando te toca...? Sí, que toca San Pedro tengo mi... Ah, tu banda. Tu banda. Ajá. A veces por logística, por movilidad, bueno, termino grabando concesionistas o... Claro, como el caso cuando fuiste a Mendoza, por ejemplo, ¿no? Claro, claro, claro. Y bueno, ahora se puede. A veces grabo cosas con los chicos acá y lo mezclamos con músicos de Buenos Aires o donde estén. Che, ¿podés vivir de la música, Seba? No. ¿No? Todavía no. No, no. Hago un montón de cosas con la música, produzco, doy clases, qué sé yo, pero no. No, no, no es que te da la actividad principal. Claro, no es tu actividad principal. Esto lo pregunto porque, viste, a veces uno, en la vida, cuando uno es chico y dice, quiero ser artista de estrella de rock y qué sé yo, no, piensa que cuando se llega o se graba una canción ya está, te salvaste. Y no es tan así, ¿eh? Definitivamente. No, 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 no. Es más, todo lo contrario, en realidad. Sí. Y mirá que he cruzado en estos años un montón de músicos de los que, esto, que vos mirabas por la tele, qué sé yo, y no. No, sí, no, no, totalmente, totalmente. No, y por eso, por eso a veces todo lo que estamos en este camino, lo que se dice, el under, pero la música en general, el arte, el arte en general. Sí. Le metemos, viste, un montón de huevos porque como un montón, o sea, tenemos nuestras actividades y aparte hacemos esto que nos lleva tiempo y nosotros lo vivimos profesionalmente, viste. Sí, 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 totalmente. Bueno, es la forma también de que en algún momento, si se da la oportunidad, podés llegar, ¿no? Si lo haces amateur, va a ser más difícil, si le metés con ganas, va a ser mucho más sencillo. Lo voy a sumar a Martín, Martín, para que hagas tu pregunta, Martín, nomás. No sé si me estás escuchando. Martín es quien armó la sesión esta de Zoom, es amigo y es mi operador técnico y también director de la radio. Dale, Martín. ¿Cómo estás, Sebastián? Un gustazo. Hola, Martín. ¿Cómo va? ¿Bien vos? Todo bien. No, te quería hacer dos o tres preguntitas. La primera es la que siempre pregunto, ¿cómo se produce el proceso creativo de la canción? ¿Cómo el momento cero en que aparece esa chispita ahí débil como una idea y termina siendo canción? Sí, viste, yo no tengo mucho el método. Mirá que lo he hablado con otros colegas, que ellos tienen su momento de composición que me gustaría, trato, pero no me sale, que se ponen, no sé, de tres de la tarde a cinco, en un cuartito en su estudio, en el living, y tratan de buscar la inspiración. A mí me sale, puedo estar tomando un mate con mi compañera o, no sé, llevé a uno de los pibes a fútbol y cuando volví me senté con la guitarra rápido, es como que sale. Cuando me obligo, medio que no, nunca pudo hacer nada. Me cae, viste. No sé, no sé, no sé, en el día a día, o en algo le pasó a un amigo, me contaron, no sé, y surge. Sí, ¿y cómo nace primero? ¿Qué es lo que nace primero en caso de cuando ya más o menos tenés la idea? ¿Aparece el verso y después la música o aparece la música y después la poesía? 90% siempre la música primero. Ajá. ¿Le pones letra a la música? Le pongo letra a la música, sí, sí. Y ahí trato de jugar un poco a veces con... Por lo que a veces me grabo, por lo general siempre me grabo para no se me vaya la idea, y tarareo algo para encontrar la melodía. Digo, huevada, puedo cantar en inglés, en idioma inventado por mí. Y después ahí empiezo a meterle las palabras y a jugar con la fonética, con las rimas. Es que como la mayoría nos han expuesto a lo largo de este tiempo, Martín, ¿viste? Primero la música y... Bueno... No, 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 hemos tenido también de las que nace la letra y después nace la música. Hacele tu pregunta, Martín, por favor. ¿Qué te dio y qué te dejó la música? No, no era esa tu pregunta. Esta es mi pregunta. ¿Qué estás escuchando? No, bueno, eso después. Bueno, ¿qué querés que le pregunte? Leandro, ¿qué querés que le pregunte? ¿Cómo era? ¿Qué te da y qué te da y qué te da? Ah, ahí está. ¿Qué te da y qué te quitó la música? ¿Qué me da? ¿Qué te dio y qué te quitó la música? Y la música para mí es como un... Es una salvación, ¿viste? Siempre desde el lado de oyente, en principio, desde chiquito me salvó de... No sé, de pasarla peor, ¿viste? De los momentos feos me dio como... Yo lo sentía como una energía, una... ¿Viste? Como vitamina me daba. Y cuando empecé a tocar, ahí sentí como la gloria misma de poder sentir de verdad que llegás a un pico de éxtasis, de que sentí que la vida... Como un superpoder. ¿Y qué me quitó? No, nada. La música te da toda la... Como un superpoder, te decía Martín. Claro. Sí, como un superpoder. Y te voy a robar, ya que no le haces vos la pregunta, la pregunto yo. ¿Qué estás escuchando, Sebastián, por estos días? Buena pregunta. Gracias. Mirá, recién fui a caminar y estuve escuchando... Estuve escuchando mucho rock and roll. Estuve escuchando los ratones paranoicos. ¿Verdad? Clásico. Sí, ¿qué más escuché? Sí, ratones. Los Pérez García. Oh, gran banda. Sí, estuve en esa, ¿eh? Bien, sí, bien rockero. Bien. Como ahora con el veranito, que tengo un poco de onda. Claro que sí. Querido Sebastián, bueno, ha sido un placer conocerte, conocer tus canciones también. Y ojalá que el año que viene, cuando esté lo nuevo, nos envíes para poder pasarlo aquí en nuestro programa. ¿Te parece? Gracias, Leán. Un gusto. Gracias por el espacio. Saludos a todos ustedes, a los oyentes. Y gracias, Martín, también, por la buena onda. Y dale, obvio. Claro que sí. Y nos despedimos por cuestiones de... Siempre tratamos de explicarlo, de copy. Y no podemos ir musicalizando la nota con la música del artista porque te lo detecta el toque de YouTube. No en el vivo, pero después esta nota se sube y corremos peligro de que nos bajen, ¿no? Entonces, por eso ahora te despedimos de la nota escuchando para toda la vida. ¿Te parece, Seba? Hermosa canción. Buenísimo, dale. Gracias. Cuando la tengas, Martín, claro que sí. Tenemos todo en Spotify, ¿no es cierto, Seba? Que te pregunté. Sí, sí, sí. Sebastián Díaz Ramos en Spotify y demás tiendas virtuales y en Instagram. En Instagram, YouTube, en todo. Ahí, bueno, está el videoclip, en YouTube también. La verdad que es muy lindo lo que haces. Te felicitamos. Y ahora sí, Martín, lo tenemos para toda la vida. Un abrazo grande, Seba. Que sigas muy bien. Y feliz año, ¿eh? Sebastián Díaz Ramos. Feliz año, ¿eh? Feliz año.